hola amigos del canal que tal como estamos estamos acá en un vídeo sobre cómo nos está yendo acá en el perú hoy 2 de mayo del 2020 el cómo está planteando todo esto de la pandemia el gobierno del gobierno de martín vizcarra aplaudimos en esta ocasión al gobierno porque no se había tocado un punto muy importante los a los pequeños y microempresarios donde nos afecta porque yo también soy microempresario nos afecta mucho el el hecho de todo lo que tenga que ver con la zona y todo lo que tenga que ver con los impuestos el impuesto a la renta etcétera entonces yo les vengo acá a traer un vídeo donde la sunat se pronuncia sobre las fechas de pago ahora gente que tengamos en planilla gente que tengamos que pagarles salud tengo que pagarles alguna algunos impuestos también sobre la empresa los impuestos que tengamos que quedar o que pagar se vencen que no tenemos ingresos entonces acá le doy unos alcances que ha dado hace 11 horas como la sunat los encontraron en la red que al toque pensé en los microempresarios y darles esta gran noticia que la sunat ha dado ahorita a través de sus redes específicamente en twitter también quería acotar una cosa importantísima que el gobierno está apoyando la microempresa la microempresa y el microempresario de esta manera dándole prórroga para pago de impuestos a la renta o sea diversos pagos que se va a explicar en el vídeo la superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria amplió la postergación de las presentaciones mensuales de los periodos de febrero marzo abril mayo y junio debido al aislamiento social obligatorio dado al 10 de mayo por tal motivo dichas declaraciones ahora van a poder ser presentadas entre junio y agosto del presente año estas medidas fueron dadas para que los contribuyentes tengan mayor liquidez y mejores condiciones para poder enfrentar el impacto económico dado por la pandemia del coronavirus y esta medida beneficia a las personas naturales y al 99.5 por ciento de las empresas siempre que sus ingresos netos en el 2019 no hayan superado los 21 millones de soles esto es en el ejercicio 2019 para el periodo marzo empieza el 12 de junio y culmina el 22 de junio para el periodo abril el 3 de julio hasta el 13 de julio para el periodo mayo desde el 14 de julio al 22 de julio y para el periodo junio del 5 de agosto al 13 de agosto para aquellos contribuyentes que no superaron los ingresos netos de 9 millones 660 mil soles todas las declaraciones que vencían del periodo febrero 2020 ahora van a ser presentadas el 4 de junio hasta el 11 de junio también esta norma ha prorrogado lo que es el tema de la presentación de los libros electrónicos como es el caso del libro de ventas o ingresos así como el registro de compras y también otros libros relacionados o vinculados a asuntos tribunales su gobierno del perú el perú entonces amigos no se olviden de suscribirse al canal para más información sobre éstas y nos vemos en el próximo vídeo